La historia da comienzo con una gran manifestación frente a un edificio gubernamental. Las personas demuestran su enojo en contra de su gobernador, Sandro Correa, el cual fue acusado de incurrir en la corrupción, robar el dinero del estado y la malversación de fondos destinados al sector público. Mientras lanzan múltiples objetos a su despacho, el gobernador se esconde debajo de su mesa, en donde es encontrado por un hombre enmascarado. En otra escena, se puede observar a integrantes de las fuerzas DAE preparándose para ir a un edificio, en donde un hombre estaba tomando una taza de café. Ese hombre era el gobernador Sandro, el cual es detenido y llevado a la sede de la DAE para posteriormente ser interrogado. Al llegar al lugar, Miguel y Edu son felicitados por sus compañeros al haber capturado al gobernador corrupto. Tras esto, en la sala de interrogatorios le dicen al gobernador que poseen pruebas de su corrupción, Al oír esto, este los amenaza con eliminar a todo aquel que intenta revelar sus acciones al público. Incluso trata de ofrecerle dinero a la gente para dejar de lado los cargos en su contra. Al cabo de un rato, cuando el hombre degustaba una deliciosa comida, aparece su abogado para mencionarle que sus contactos en la fiscalía le aseguraron que saldría en libertad en muy poco tiempo. También le menciona que posiblemente contraiga arresto domiciliario durante la investigación. Mientras tanto, el comandante de la DAE lleva a cabo una pequeña reunión, en donde habla sobre las pruebas que conectan al gobernador con la malversación de fondos para la salud pública. Lamentablemente, estas son insuficientes, por lo que se le permitió regresar a su hogar bajo arresto domiciliario. Después, Miguel y su amigo salen de su trabajo. Por su parte, este se reúne con su hija Alice, quien lo estaba esperando junto a su exesposa para llevarla a un partido de fútbol. Miguel llega al lugar con una camiseta de fútbol como regalo, por lo que ella se alegra bastante. Luego, ambos toman un taxi para llegar a tiempo al estadio. Sin embargo, el taxi se ve atascado en el tráfico, por lo que terminan caminando por la carretera para llegar a su destino. Desafortunadamente, su hija recibe un disparo desde una dirección desconocida. Tras el incidente, rápidamente el hombre se dirige con su hija al hospital más cercano, para que sea tratada lo más rápido posible. Al llegar al lugar, los médicos llevan a la pequeña a urgencias, mientras le piden al hombre que debe esperar afuera. Luego de esperar durante mucho tiempo, Miguel se desespera, por lo que entra a emergencias en donde logra observar a muchos pacientes graves, y también desatendidos en el pasillo. Todo esto le causa mucha impresión, pero en ese momento se topa con su pequeña hija Alice, frente al quirófano. Enfurecido, este le pregunta por qué no está el quirófano, a lo cual el médico le responde que ese hospital no tiene muchas instalaciones para operar, por lo que muchos pacientes tenían que esperar su turno para ser tratados quirúrgicamente. Tras haber perdido mucha sangre y no recibir el tratamiento adecuado, desafortunadamente su pulso fue disminuyendo, hasta que la pequeña murió frente a su padre. Poco tiempo después, su exesposa aparece y se desmorona al saber que su hija murió. Por otro lado, el gobernador recupera su libertad bajo fianza, a causa de que no hay pruebas contundentes en su contra. Tiempo después, realiza un anuncio en el cual se postula para las elecciones presidenciales de su país, prometiendo aumentar el presupuesto para el sector sanitario, los hospitales públicos y mejorar también el bienestar de la población. Por su parte, Miguel no puede evitar recordar a su hija mientras trota por las solitarias calles. Él piensa que la muerte de su hija se pudo haber evitado, si es que el sector de la salud dispusiera de más recursos y mejores instalaciones para sus pacientes. Durante su rutina, no pudo evitar escuchar una noticia, la cual hablaba de que el gobernador Correa salió de la cárcel libre de todo cargo sobre corrupción y malversación de fondos públicos. Estas palabras hicieron que Miguel se enfureciera en contra de su gobierno, haciendo que atravesara un grupo de manifestantes y atacara a los policías frente al despacho gubernamental. Como respuesta, la policía usa gases lacrimógenos, pero él usa una máscara antigases para seguir con su objetivo. Gracias a su entrenamiento en fuerzas especiales de su país, logró superar a la seguridad que custodiaba el edificio. Luego de enfrentarse a la policía, se escabulle y entra al lugar para encontrar a Sandro. En el camino, asesina a uno de sus guardaespaldas y entra en la oficina en donde éste se escondía. Al recordar su trágica pérdida, le da una golpiza, la cual acaba con su vida. Al día siguiente, Miguel vuelve al trabajo y su jefe le pide a él y a sus compañeros que investiguen los incidentes ocurridos anteriormente. Les cuenta que el equipo de investigación ha conseguido detener a varios sospechosos de ser los autores intelectuales de lo ocurrido. Al parecer, éste reconoce a una de las mujeres capturadas de las manifestaciones. Cuando llega el momento de interrogarla, se revela su nombre, el cual es Nina. También añade que es programadora y que tiene una grabación en donde se ve reflejado que él atacó a la policía. Tras escuchar esto, se dirige a la sala de pruebas para comprobar el teléfono de la chica. Al revisarlo, se observa el video que le mencionó, por lo que Miguel se queda sin opciones, así que la libera. Esa misma noche, luego de analizar el video en su departamento, encuentra la dirección de la casa de Nina y va allí. Poco tiempo después, ambos se encuentran y ella decide enseñarle la laptop del gobernador Correa, ofreciéndose voluntariamente para ayudar en el caso de la malversación de fondos médicos. En ese momento, Miguel concluye en que el gobernador recibió ayuda para llevar a cabo sus actos corruptos, por lo que Nina hackea la laptop para dar con información importante sobre las personas implicadas en el caso. Justo entonces, ella le enseña los perfiles de los políticos implicados, ofreciéndole a éste una visión más clara de sus objetivos. Poco después, se prepara para eliminar a los responsables uno por uno. Cabe destacar que, para hacer su trabajo, siempre lleva puesta la característica máscara antigaz como si se tratase de un disfraz. Tras esto, la noticia de los sucesivos asesinatos de políticos se difundió por todas partes. Tiempo después, Miguel visita el trabajo de Nina para pedirle que rastrea a los patrocinadores de las campañas de funcionarios corruptos. Al principio, ella se niega, pero él le ofrece reducir la pena de su madre, la cual está en prisión. Después de algún tiempo, Nina visita a su madre y le pregunta sobre el valor de la verdad, a lo cual ella le responde que la verdad es solo una ilusión, porque la verdad para una persona no es la misma para la otra. Tras esto, Nina es capaz de conseguir información acerca del patrocinio de los políticos, el cual es llevado a cabo por un hombre llamado Gómez. Esta toma el control del sistema de cámaras del edificio, en donde el hombre se reunirá con una ministra llamada Regina. En la sede de la DAE, el compañero de Miguel revisa los expedientes de los sospechosos del día de la muerte del gobernador. Allí se topa con el expediente de Nina, y a su vez consigue dar con el próximo objetivo del enmascarado, conocido como el despertador, que no es otro que la ministra Marta Regina. Al darse cuenta de esto, Edu comienza a contactar a su compañero para hablarle sobre su hallazgo. Sin embargo, no logra comunicarse con él, por lo que va solo a donde se encuentra la ministra. Al llegar al lugar, se topa repentinamente al enmascarado. Automáticamente, Edu lo persigue y le dispara, dejándolo herido al huir. Poco después, Miguel le pide a Nina que lo ayude a curar su herida. Al día siguiente, Miguel y Edu presentan ante sus compañeros informes, los cuales hablan de que la ministra Regina contribuyó a la corrupción junto a Antero Gómez, hombre el cual habría financiado la campaña de los funcionarios investigados. Luego de mostrar los informes, ambos deciden investigar a la ministra, pero su jefe rechaza su investigación, alegando que deberían desistir de su idea. Enfadado, Miguel opta por eliminar por sus propios medios a Gómez. Tiempo después, el enmascarado encuentra a la residencia del hombre, el cual disfruta de una cena con otros políticos. Además, el hijo de Gómez, quien estaba presente, habla con su madre sobre no estar preparado para ser presidente. Sin embargo, su padre lo alienta al respecto, pero el momento es interrumpido por Miguel, que le dispara deliberadamente al hijo del hombre para que entienda su dolor y admita su culpabilidad. No obstante, el hombre aprovecha la muerte de su hijo para ganarse la simpatía del público y postularse como candidato presidencial. Mientras tanto, aparece un hombre misterioso en un auto, que resulta ser un espía privado de Antero, el cual investigaba las muertes de sus colegas. El nombre de este es Siqueira. El espía concluye que el misterioso asesino tiene un socio y sus cálculos lo conducen a que el jefe de Nina es el socio del despertador, por lo que lo asesina. Por su parte, la chica llega a su lugar de trabajo y descubre que su jefe ha muerto. Esto hace que huya del lugar y vaya hacia la casa de Miguel. Cuando llega allí, no se percata de que es seguida por el espía y sus secuaces. Inmediatamente, los hombres abren fuego en contra de Miguel, quien le pide a Nina que salga del lugar mientras la cubre de los disparos. En cuestión de segundos, este se coloca su máscara y comienza a disparar a sus enemigos. Justo en el momento en el que luchaba con uno de los atacantes, Siqueira toma a la chica como rehén, ofreciéndole a su objetivo un trato para salvar la vida de Nina. Él necesita que se deshaga de una candidata presidencial llamada Julia Machado, cosa que éste acepta. Al cabo de varias horas, la policía llega al lugar del enfrentamiento. En ese momento, Edu y su equipo descubren que ese lugar era en donde se escondía el despertador. Este se sorprende mucho más cuando conoce la verdadera identidad del asesino, la cual es la de su mejor amigo y compañero Miguel. Después de su descubrimiento, afirman que el despertador tiene como objetivo a Gómez, obligando a que éste y su equipo se dirijan rápidamente al lugar del debate presidencial. Allí, él se topa con su mejor amigo, el cual tiene por objetivo a Julia. Justo en el momento en que Julia sería asesinada, Edu aparece y lo detiene. Ambos pelean ferozmente y su compañero intenta convencerlo de que detenga lo que está haciendo, pero éste no le hace caso y continúa. Por su parte, Nina, al ser capturada, se defiende de Siqueira, hasta que pudo herirlo para huir de él. Posteriormente, Miguel es arrestado por los múltiples asesinatos de funcionarios políticos. A su vez, para hacerlo recapacitar ante sus actos, su compañero trajo consigo a su exmujer, con la esperanza de que pudiera persuadirlo. Ella intenta hacer que cambie su manera de pensar, al hablarle sobre lo avergonzada que estaría su hija si supiera que su padre es un justiciero. Poco después, dentro de sus celdas, se entera de que Gómez ha ganado las elecciones presidenciales. Luego de un tiempo, es visitado por uno de sus superiores, el diputado Díaz, quien arremete en su contra, pero afortunadamente consigue defenderse y matarlo rápidamente. Miguel escapa de la prisión, prepara municiones y armas para dirigirse al edificio del parlamento, donde Gómez y sus colegas políticos celebraban su victoria al vencer a Julia en los resultados. Sin demora, Miguel ataca el parlamento y mata a todos los guardaespaldas y colegas del nuevo presidente. Finalmente, cuando se enfrenta a Gómez en su despacho, este le explica que la corrupción seguirá en el mundo, a pesar de que intente detenerla. Porque la codicia siempre está presente en cualquier ser humano. Luego de haber escuchado sus últimas palabras, este lo asesina con un disparo certero. Al cumplir su objetivo, es rodeado por los hombres de Gómez, pero Miguel ideó un plan antes de actuar. Él colocó una bomba en su auto, la cual accionó, para arrasar con el edificio entero, incluyéndose a él también. Al día siguiente, cuando los rescatistas, la policía y el equipo forense llegaron a la escena, solo encontraron la máscara del despertador, ya que no hallaron restos del cuerpo de Miguel. La historia termina mostrando la figura del despertador, que pretende disparar a su objetivo desde lo alto de un edificio. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.